El cine de Steven Spielberg y el cine de George Lucas y muchos otros que han venido detrás le deben absolutamente todo a este señor. Este señor es el inventor de la famosa obra bien hecha, de la manera que tenemos hoy en día de hacer guiones, de eso que nos gusta tanto a todos, de la fórmula, de la historia del héroe, de la que parece que Bogler es el padre de algo. Bogler en realidad no es padre de nada. Bueno, él mismo reconoce que lo que hace es un resumen bastante mal hecho, hay que decir, de Campbell, pero esa es otra historia. Eugène Scrib es un escritor de obras de teatro de la primera mitad del siglo XIX que revolucionó el teatro. No precisamente en el mejor sentido posible, pero desde luego sí en el sentido comercial. Todos los grandes intelectuales de la época reprochaban y tiraban en cara el teatro basura que hacía Eugène Scrib. Pero Eugène Scrib, con su teatro basura, se convirtió en el teatro más lleno de todo París. No solo de todo París, sino que fue una moda que se divulgó por toda Francia, que se divulgó por toda España y que cruzó incluso el Atlántico. Este señor fue el que inventó la industria desde el punto de vista del guión. Montó una factoría, desarrolló la obra bien hecha, con una serie de puntos que tenía que cumplir las obras de teatro, para que fueran exitosas, y efectivamente, cumpliendo, siguiendo sus reglas, las obras eran exitosas, y contrató a una serie de escribientes para que sacaran adelante sus ideas. Él se limitaba un poco a corregirlas, algo parecido a lo que hacía Alejandro Dumas, para sacar, si Alejandro Dumas se dedicaba a hacer bestsellers, él se dedicaba a hacer obras de teatro de un prestigio económico absoluto. Todos los grandes del teatro le odiaban, pero nadie llenaba teatros como los llenaba él. El cine de Hollywood ha aprendido muchísimo de la obra bien hecha de Eugène Scrib. Normalmente es un nombre que no se enseña en las escuelas, de los que los guionistas no saben absolutamente nada, pero que, en realidad, la mayor parte de los guiones de los que Hollywood saca increíbles millonadas, a fecha de hoy, en el 2017, están fundamentalmente basados en la filosofía, en la forma, en la manera de trabajar de la obra bien hecha de Eugène Scrib. Este señor cambió no sólo la historia del teatro, cambió la historia del cine. Un cine que, como veréis, por las fechas de su muerte, como veréis, murió en 1861, todavía quedaba mucho rato para que se inventase y que nadie podía imaginar que las bases que él estaba sentando en el 2017, en el siglo XXI, iban a ser tan sumamente importantes para la economía del show business como lo son a fecha de hoy. Gracias. 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 Gracias.